Puerta 55, Edu, aquí... Pues imagínate, Josep. Imagínate lo que es semifinales, meterles tres a la dente y tres goles de Cristiano Ronaldo. La puerta 55, pues, un escándalo. Felicidad del Madrid. Esto es la Champions, esto es el Bernabéu, esto es el Madrid, esto es Cristiano Ronaldo. ¡Despinientos! ¡Pinientos! ¡Despinientos! Cristiano callando bocas, al final el campeón de Esquerra! Cristiano lo ha acabado, el que estaba acabado. ¡Gracias!